Y ya se está armando el merequetén en esta calle, ya vi llegar al analista tuitero Tito Zurita Carpio, va llegando el maestro Ricardo Sevilla y quien también acaba de llegar a esta zona en donde estamos transmitiendo es don José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario, miembro de esta familia sin centura. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Es un gusto. Y encantadísimo de saludarte personalmente y de ver todo este apoyo que se ve en las calles, Vicente. Es donde en realidad está el apoyo, donde estuvo el apoyo con el presidente y por lo que se diga afuera, pues es mentira, ¿no? Porque aquí puede uno estar viendo cómo la gente se regocija de saludarte, te pita con el claxo, la gente se aglutina aquí. La verdad es una experiencia padrísima ver el apoyo a Sin Censura. Y el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy le presumió en la mañanera a esa oposición y le recuerda que es el segundo con más aprobación de los líderes mundiales después del primer ministro de India. ¿Cómo duelen estas encuestas? Encuestas que buscan desestimar a esos que no quieren darle ningún espacio de reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, pero que esos mismos retomaban encuestas para su conveniencia y lo seguirán haciendo. Que la gente no se confunda, porque la mejor encuesta, la más importante, fue la de 250 mil personas en el Zócalo. Así es, ahí estuvimos. Y bueno, lo que estamos viendo es que hay un reclutamiento de la oposición, en donde, como tú decías anteriormente, hasta el ingeniero Cárdenas. Pero ya tenemos una historia, hay que recordar que Carlos Monsiváis y Elena Poniatosca lo fueron a buscar en el 2006 para que apoyara a Andrés Manuel y no quiso. Y después, en el Zócalo, quienes venimos de tiempo atrás con el apoyo a Andrés Manuel, aquí en una asamblea pública, pues le llegaron a gritar traidor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y yo estuve presente cuando corearon. ¿Por qué? Porque en realidad nunca ha apoyado al presidente de la República. Y bueno, es una lástima porque va a pasar a la historia, pues, traicionando el movimiento que él ayudó a crear. ¿Cómo entender esto? Porque, pues, obviamente habrá personas que no necesariamente estén de acuerdo con todo lo que decimos. Y dirán que nos la pasamos echándole cebollazos al presidente. Pero si no lo pudimos concebir, nunca lo hubieras imaginado con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Salinas, y échale pluma. Pues, ¿cómo lo reportas? Esto lo he venido preguntando constantemente en estos días. Pues, ¿qué quieres que te reporte? Que le gritaron cosas que no le gritaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. O decir que estas calles estaban vacías cuando estaban repletas de gente. ¿Cómo pasará la historia un episodio como el de ayer? A mitad del sexenio no es poca cosa que salgan 250 mil personas a media semana en día laboral a respaldar al líder del país. Y de todo el país. Vimos gente, yo tenía a un lado gente de Veracruz, de Oaxaca, de Hidalgo, de Puebla. Y todos con un júbilo. Yo creo que el común denominador de esta reunión masiva fue la alegría. La gente estaba alegre de escuchar a los dobros del mandatario. Cosa que se contrapone con lo que estamos oyendo en los medios chayoteros. De que, oye, ahora resulta que todo está mal. Y la cosa más absurda es que los medios de Michoacán, diciendo que todo está bien en Michoacán hace tres meses, ¿no? Entonces, dice uno, ah, chinga, entonces, ¿de qué se trata? Nosotros somos los locos. Sí, exacto. Exacto. Entonces, lo que se vivió aquí, bueno, mira, Vicente, la derrama económica que hubo. Todos los hoteles de alrededor, yo tuve que irme a un hotel más allá de Paso de la Revolución, porque todos los hoteles de aquí estaban llenos y había gente de todas partes. Y fue una fiesta, fue una fiesta nacional lo que vivimos. Y lo que dijo el presidente es irrefutable. Y el llamado que nos hace a seguir gobernando con él es muy importante, porque está viendo que los partidos políticos, incluido Morena, no están dando el ancho. Entonces, se tiene que apoyar en el pueblo para que sacara adelante las reformas. Y por eso estamos aquí y vamos a seguir estando para seguir cogobernando con el presidente. Me llama mucho la atención, José Alfredo, que en la oposición no lo hayan conocido ya, que no lo entiendan ya a tres años de gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador juega como titiritero con ellos y se enojan, patalean en lugar de enfrentarlo. Y no hay inteligencia, no hay sabiduría en la oposición para hacerlo. Por ejemplo, solo como ejemplo, se encabrona Marco Cortés porque se toman fotografías en el evento Mauricio Vila, gobernador panista de Yucatán, Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua. ¿Qué hace el presidente hoy? Decir en la mañanera que ya instruyó a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, para que reciba a Santiago Krill, quien busca diálogo. Le trajo una cartita pidiendo diálogo, un líder de la oposición como Santiago Krill. Y en lugar de cerrarle la puerta, le abre la puerta exhibiendo a personajes como Marco Cortés, como Alito Moreno, como Jesús Zambrano. Es un gran titiritero en estos momentos Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, porque si algo, si tiene una virtud Andrés Manuel López Obrador, es de ser auténtico y entonces cuando se está en contra de él y el pueblo está con él, entonces traen a la gente encima de manera automática. Imagínate que Alito y todos ellos traen el 78% en contra de todos los que apoyamos a Andrés Manuel. Y a lo mejor tuvo un momento de lucidez Santiago Krill y se está dando un poquito cuenta de esto y dice ya no podemos, o sea, ya tenemos que negociar porque ya llegó el momento. Estamos a mitad del sexenio, que es cuando la popularidad bajaba radicalmente de los demás presidentes. Y Andrés Manuel está más fortalecido, con más influencia en el mundo. Hoy menciona a Andrés Manuel, solo en la mañanera, a Biden. Y dice el presidente Biden está haciendo esto, está haciendo lo otro. Entonces como que ya está también cogobernando con Norteamérica y con Sudamérica y con Centroamérica. Es decir, ya están y ya se nota una integración continental en temas. Y entonces vemos un... Ay, pero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que no veía un plan hacia Latinoamérica. No, pues es que es esto lo que creo que yo y lo voy a decir con todas las palabras. O sea, el ingeniero Cárdenas le tiene una envidia bruta a Andrés Manuel porque Andrés Manuel está cristalizando lo que él se imaginó alguna vez que pudo haber hecho él. Pero en lugar de sumarse y decirle, oye, qué bueno que tú estás haciendo lo que a mí me faltó, siendo hijo de Lázaro Cárdenas, pero vemos que no. Entonces, ¿será que también le encabrona tanto ver el éxito, el respaldo popular, la autoridad moral de alguien que hace lo que él no pudo hacer y alguien que respeta profundamente a su padre? Porque es un referente, el padre del ingeniero para Andrés Manuel López Obrador. Y que su hijo es el coordinador de asesores de la presidencia. ¡Los rodidos! Entonces, sí, ahí tenemos definitivamente un berrinche del ingeniero Cárdenas que quienes lo apoyamos en el 88, porque yo era muy chavo, pero lo apoyé. Yo era estudiante de la Facultad de Derecho y lo apoyé y vine aquí a apoyarlo y vine a sus nítiles y etcétera, etcétera. Bueno, mi mamá fue candidata del PRD en el Moncloa, Coahuila. Le mandó un saludo a mi mamá. En la época que Gautamu Cárdenas fue candidato a la presidencia de México. Entonces, estuvimos con él. Pero, ingeniero, discúlpenos, pero así como hemos visto mucha gente que se ha caído en esta lucha, que se ha volteado, pues creo que el ingeniero ya se pasó al lado, al dark side, al lado oscuro de la historia de México. A ver, tú le prestas mucha atención y qué bueno, de hecho te lo reconozco y me emociona mucho que formes parte de la familia Sin Censura, a la gente de abajo, a nuestros pueblos originarios, a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Y estoy dándome cuenta, ahorita estoy reflexionando porque pasa, ¡Serrano! Y si no te quiero interrumpir, pues levanto la mano y saludo. Tú te has dado cuenta, ¿no? Que es la gente de a pie la que ves Sin Censura, la que aprecia Sin Censura. Hace un par de noches tuve que ir a un restaurante medio fifí porque tenía que encontrarme con alguien que era importante. Y pues allá nadie te conoce, o al menos nadie te dice que te conoce. Y digo, ¡qué bueno! Con mucho respeto para los que viven en las lomas o en esas zonas importantes. ¡Qué bueno que no me conozcan! A mí me interesa que me conozca esta gente de a pie porque es la gente que está ávida de la transformación, que está ávida de opinar, que está ávida de transformar a nuestro México. Ese México fue el que viste en el Zócalo, porque obviamente yo no vi llegar un Ferrari aquí a la manifestación de respaldo del presidente, pero vi a mucha gente muy humilde, pero muy consciente. Los primeros en llegar fueron los indígenas, llegaron a las dos de la tarde, llegaron los indígenas y llegaron los viejitos a apoyar a Andrés Manuel, cosa que desde que es jefe de gobierno, desde que fue jefe de gobierno del sitio federal, los primeros en llegar eran los viejitos siempre a apoyarlo. ¿Y por qué? Pues porque les está transformando la vida. ¿Cuánto presupuesto se ha dedicado a todos los pueblos indígenas? O sea... Nada más échale pluma con los caminos en Oaxaca. Así es, los caminos en Oaxaca, el plan de justicia en los pueblos yaquis, es una... Vamos a decir, les está transformando la vida completamente. Y todavía estuve yo en un hotel en donde llegaron los chamulas y escuché que dijeron, nosotros estamos con Andrés Manuel desde el gobierno legítimo. Entonces, es gente que viene con él desde... Hay mucha gente que venimos de tiempo atrás. Me tocó, fíjate, ver gente que yo veía en el plantón, pero yo no sabía ni quiénes eran, pues lo reconocía. Decía, yo lo vi en el plantón a ella o a él. Entonces, es gente que venimos de mucho tiempo y la que se está sumando. Y déjame te cuento que ayer yo también fui a un restaurante de fifí y había... Todas las mesas alrededor estaban hablando de Andrés Manuel. Todas las mesas alrededor estaban hablando de Brad y que, claro, de Cheyman y que... Y entonces me puse a tratar de escuchar con el amigo que fui y coincidimos en eso. Había cuatro mesas alrededor y todos hablando de Andrés Manuel. Y no quiero que se vayan a confundir. Cuando decimos un restaurante de fifí, pues no es la taquería de la esquina. No, te digo, porque si me ven a entrar aquí al Palacio de Hierro, al baño, van a decir, ah, también tira el agua en un lugar fifí. No, o sea, estamos haciendo una diferenciación para que entienda la gente que no es el restaurante del barrio. Nada más para que quede claro, porque luego no vayan a decir... Mi querido José Alfredo, arranca la segunda mitad del sexenio con la encuestadora Morning Consul dándole el 69% a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a la evaluación de Oráculos, promedia el 65%. O sea, entre 6 y 7 personas, más de 7 personas de cada 10, respaldan al presidente. Esto es una píldora muy difícil de tragar para la oposición, pero creo que debe de entenderse también del lado de la transformación, porque sin esta aprobación el presidente no llegaría tan fortalecido rumbo al debate, que creo que va a ser el más importante, al menos así lo entiendo, del sexenio que es la reforma eléctrica. Por la reforma eléctrica y por lo que incluye el litio y el tema de la soberanía y también el hecho de que el presidente no se puede dar el lujo de perder la gran batalla. Sí, vamos a ver, Vicente, ya están sentadas bases de la cuarta transformación. Ya el presupuesto para los menos desfavorecidos ya está dirigido, están recibiendo su ayuda de manera directa. El presidente cumple con esa hazaña y ahora viene lo mejor, viene lo mejor de... Va a haber un sprint espectacular porque ahora ese ingreso que se estuvo sembrando, por decirlo de alguna forma, en las clases menos desfavorecidas va a subir y entonces vamos a ver un crecimiento económico mucho más fuerte, vamos a ver un apoyo a la pequeña y mediana empresa muy interesante, que ahí es donde está el apoyo. Por ejemplo, ellos siempre dicen que los empresarios están peleados con Andrés Manuel. No, hay asociaciones que incluso ya tienen el nombre de empresarios a favor de la cuarta transformación nacional. Y no puedes hablar de empresarios peleados con Andrés Manuel o que Andrés Manuel no está del lado de los empresarios cuando se acaba de acordar unánimemente el 22% de aumento al salario mínimo histórico. Exacto, entonces, ¿quiénes son los que se dicen empresarios en contra de Andrés Manuel? son los traficantes de influencias del pasado que ahora no pueden sacar raja económica de su posición y pues están muy indignados, pero pues ¿cómo te explicas ese aumento? ¿Cómo te explicas estas asociaciones que dicen no, espérame, yo sí soy pro AMLO y estoy con la 4T? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, Vicente, creo que viene lo mejor de este sexenio y es lo que les está... Ahorita vemos cómo por un lado sale Emilio Álvarez y casa con su ridícula alianza, ya lleva como 20 alianzas y movía una pega. Sí, 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 o sea, y que ni es nacional, ni es movimiento, ni es nada, ¿no? Entonces, y luego llegan otros intelectuales orgánicos ahí, este, pues aderezar un poquito y el broche de oro, pues la fil, ¿no? con, hasta con el ingeniero Cárdenas infiriendo Carmen Aristegui y sus inferencias, el escándalo o el supuesto escándalo de Loretta de Mola que es otra inferencia, entonces estamos viendo un mar de inferencias, ¿no? De que, que ya no pueden con el presidente y entonces, pues bueno, están muy, 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 deben estar muy alarmados con la manifestación a la que, a la que venimos y lo que nos tiene, la que nos tiene aquí en la Ciudad de México y yo creo que viene lo mejor, ya, ya la 4T nadie la para, Vicente. Eso está cabrón, la 4T nadie la para, salvo que se cometan errores desde el mismo movimiento, que pueden costar, y no estoy hablando del presidente, estoy hablando de los hombres y mujeres cercanos al presidente, ojo, que hay muchos que no están todavía al nivel, a la altura, ¿no? Por eso, por eso, por eso el presidente nos convoca al pueblo y dice, este, que no se sienta seguro nadie, porque yo traigo al pueblo conmigo, ¿no? Entonces, entonces que sepa el presidente que aquí estamos y vamos a seguir estando, porque sabemos que dentro del mismo movimiento, pues hay sus traidorcitos y hay sus, este, sus chayoterillos por ahí, entonces hay que, hay que estar muy al pendiente y hay que ser más vigilantes todavía, hay que tomar en cuenta que, que el partido de, del cual forma parte el presidente, aunque, aunque pidió licencia, pero es el único vehículo ahorita que tenemos los ciudadanos para llevar gente del pueblo, entonces hay que cuidar que sí tenemos, que sí, que sí sea gente del pueblo y no cachirules y chapulines. Antes de presentar este video que vamos a exhibir nuevamente a la oposición, ¿dónde te encuentran, en dónde te apoyan, José Alfredo? En Twitter, arroba Gutiérrez Falcón, ahí están sus órdenes, estoy en Facebook como J. Gutiérrez Falcón y próximamente Gutiérrez Falcón Media en YouTube, ahí va, ahí me pueden, ahí me pueden ver. Muy bien, mira, señoras y señores, después de todo lo que han escuchado del análisis de alguien a quien respetamos, alguien que estuvo en el lugar de los hechos, porque es muy fácil hablar a la distancia, alguien que, que llevaba el pulso del evento, pues yo les pregunto, ¿le creen a José Alfredo o le creen, le creen a Damián Cepeda, el senador del PAN? Porque desde el PAN hablan de que esto nada más falta que se abra el cielo y nos parta un rayo, o que se abra la tierra y nos lleve la chingada. ¿Eh? ¿O que pase un perro? No, 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 esa es la de malas. Bueno, pobre Damián Cepeda, al que se me hace que ya lo mío un perro, es a él, Damián Cepeda, el senador del PAN, junto a Lord Longaniza y a todos los del PAN, a todos y todas las del PAN, hablando pestes, porque no les queda otra, porque están contra la pared o contra las cuerdas, como lo quieran ver, arrinconados, están desesperados, están verdaderamente derrotados en este momento a medio sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera hacer un comentario sobre el tercer año de gobierno, el informe del presidente López Obrador. A ver, es evidente que el presidente López Obrador y Morena viven anclados en el pasado. O sea, uno escucha el mensaje de este acto para el ego del presidente y dices, caray, ¿para eso querías gobernar? O sea, para simplemente señalar que es que el periodo neoliberal, es que los conservadores, cuando uno compite una elección, conoce los problemas del país. Lo que los mexicanos quieren es que su gobierno lo resuelva, no que se la lleve quejando. Llevan tres años de gobierno, pues ¿cuántos años se van a quejar? O sea, en el acto de cierre de años, de seis años del sexenio, todavía le va a estar echando culpa hacia atrás. Volteemos a ver el presente del pasado, se toma lo correcto, se quita lo incorrecto y se debe plantear una alternativa de cambio positivo para México. Pero si vemos economía, seguridad, salud, corrupción, los temas principales, están reprobados, es un fracaso absoluto.